... Tenemos un compañero, pero de lujo, del otro lado, un compañero que ha sufrido persecución, persecución, que ha sufrido cárcel, que ha sufrido cárcel. Lo tenemos a Daniel Ruiz, del otro lado. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo te va, hermano? Buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Bueno, Daniel, ¿sabés que ese día que te detuvieron a vos, quien acá te habla, también estaba en una columna? Y realmente ese día nosotros tuvimos infiltrados por parte de Bullrich, por parte de la Fuerza de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, entre nosotros, y los íbamos sacando, y esos fueron los que empezaron con la pedrada. ¿A vos de qué te acusaron? A mí me acusaron de intimidación pública, atentado a la autoridad incluso de arma impropia, por reunión de más de tres o cuatro personas. Y bueno, producto de las imputaciones que hizo la Fiscalía y el Tribunal Nº 12, por órdenes de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, después que me detuvieron 13 meses en Marcos Paz, como decía a diferentes compañeros, que por un u otro motivo, lo han criminalizado la protesta. Entonces, más allá de los 13 meses que estuve injustamente detenido, porque son delitos escarcelables, de las pruebas hasta el día de hoy no han aparecido. Entonces, ahorita mi compañero Sebastián Romero está detenido por la misma causa, y le han negado la escarcelación hace dos días, y la misma fiscal que me detuvo a mí, escribe que, bueno, como si o Sebastián Romero estuvo prófugo de Comodoro Pi, más de dos años, no tendría arraigo. En cambio, cuando a mí me detuvieron y me negaron la escarcelación, yo presenté que yo tenía arraigo, pero soy de Comodoro Galabia, soy de delegado sindical, y no lo tomé en cuenta. Y otra situación que se ha escrito, que ha vuelto a escribir, es que aduce, como un motivo para que continúe detenido Sebastián Romero, y también con las imputaciones que me hicieron a mí, es que, según medios periodísticos, se comprobarían las imputaciones que nos hicieron. Entonces, entre los medios periodísticos, hay una nota del diario Clarín, que salió días después del 18 de diciembre, donde inventaron una nota, acá y que la firmó Van Tercoy, donde supuestamente hubo una reunión que estuvo el diputado Ross y Massimo Kik, las diferentes, que después fue de mentira, porque ni nadie estuvo esos días en esa ciudad de Santa Fe, donde aduce la nota, y bueno, son todas notas falsas, que de ahí se agarra la fiscalía para detenernos a mí, a Sebastián Romero, también a los demás compañeros que están imputados en esta causa. Y hasta el día de hoy, que estamos en un juicio por la misma causa, el juicio se inició el 25 de noviembre, y hasta ahora está suspendido por el tema del COVID, pero hasta el día de hoy, después de tantos meses de juicio, no ha aparecido ninguna de las pruebas contundentes, por las cuales supuestamente hubo intimidación pública, hubo un complot armado, entonces que ha demostrado que es una causa armada desde el Poder Judicial a órdenes del gobierno de turno de Mauricio Macri y Patricia Burkic. Bueno, hoy está saltando a la luz cómo se manejaba, ¿no? Con espigas, con toda manipulación de periodistas en el sentido de armar noticias falsas, y eso es gran parte de la causa. Sí, justamente un diputado, el sindicalista Yasky, dice en un momento desde adentro del Congreso que las fuerzas policiales, o digamos la horda de Patricia Bullrich, era la que inició la pedrada contra nosotros, que nos encontrábamos del otro lado, y si vos estuviste, nosotros los apartábamos muchas veces a esos sujetos que... A ver, iban de civil muchos y llevaban una pechera y se la sacaban, se metían entre nosotros y comenzaban las pedradas contra los mismos policías. O sea, buscaban justamente el inicio de la confrontación. Realmente es indignante porque acá se han robado miles de millones de pesos. Tenemos una banda de asaltantes y hemos estado cuatro años en manos de grupos de tareas y ellos se siguen cagando de risa. Por ejemplo, Macri y Bullrich todavía no han sido imputados de nada. Con las furias que nos reprimieron ese día, yo todavía no puedo saber si con lo que me pegaron si fue con un cascote o me pegaron con una bala, porque yo en un momento yo sentí silbidos como bala de plomo. Pero no lo puedo decir, no lo puedo decir realmente, porque la herida que presenté yo era una herida, era una herida, digamos, no de impacto, sino una herida de corte que presentó yo. Y justamente después, cuando me socorren a la vuelta, somos atropellados por las motos de la policía. Esto era, a ver, ¿qué sentido tenía? Porque si estábamos, digamos, fuera ya de la manifestación, ¿en qué sentido tenía venir a atropellarnos con las motos de la policía? Pero realmente, realmente, a este tribunal oral que te lleva a juicio por esto y al juez de instrucciones, una real vergüenza lo que te han hecho y lo que están haciendo hoy con Sebastián, ¿no? Sí, incluso hay que tener en memoria que el juez que armó esta causa, que es el juez Torres, ha sido premiado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y lo impulsó a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y ha sido recusado por sus propios pares de la Corte Suprema de donde está trabajando actualmente. Bueno, fue recusado no solamente por eso, sino que estaba muy flojo de papeles en el sentido, cuando hablan de arraigo, ¿no? La fiscal Mangaro que habla del arraigo, el que no tenía arraigo para estar en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires era el juez Torres que nunca trabajó ni vivió en la provincia de Buenos Aires y aún así, el día de hoy es el juez de la Corte Suprema. Entonces, ahí vemos que hay un premio a todo lo que hicieron. Bueno, mira, yo te puedo decir varias cosas del juez Torres. Era un auténtico sinvergüenza de la Justicia Nacional de acá de la capital. Era juez correccional del juzgado 9 de acá de la capital y estaba bastante flojo de papeles y justamente, y justamente fue juez en la época del Menemato, en los años 90 y tuvo algunas causas. Si yo me pongo a revisar, digamos, mis archivos, voy a encontrar algunas cositas de Torres, pero, pero, pero bueno, ahora no me viene a la mente porque tengo muchos años en la profesión, pero este fue un auténtico sinvergüenza de la justicia nacional que, bueno, que en su momento la hiena lo nombra dentro de la corte, ¿no? O sea, es una auténtica vergüenza todo el poder judicial. Por eso, por eso nosotros decimos, sí, detuvieron 22 tipos, pero detuvieron 22 giles. Acá hay que detener esa Macri, es detenerla Bullrich, detenerla a Bullrich, es detenerlo a todos, a todos los que mandaron a la horda policial ese día a casarnos por las calles porque, bueno, fíjate la diferencia, en esa marcha detuvieron a 65 personas y hoy, por el espionaje, llevan solamente a 22. Mirá la diferencia que hay. Por un reclamo justo, 65 personas detenidas. Por una planificación de un espionaje, que llegan a niveles vergonzosos, tenés por ahora 22 detenidos. La verdad, son las cosas de la justicia doble vara. Nosotros acá abogamos, abogamos por el establecimiento de una justicia popular, de una justicia democrática, de una justicia donde los jueces no sean designados a dedo por el poder político y realmente no obren de la manera represiva en la que actúa siempre la justicia, ¿no? Porque por ser amigos, amigos de, son siempre los mismos que andan dando vueltas. Daniel, Daniel. Sí, sí, coincido con el planteo porque hoy no hay ninguna garantía pasada de que se intenta de algunas cuestiones cambiar, pero lo que es Comodoro Pi hay que respondarlo con otras bases y eso creo que en ese camino es parte de la lucha que ha demostrado no solamente con lo que pasó con Sebastián, con lo que me pasó a mí, con lo que es la causa y que los responsables políticos ni siquiera han citado los policías que reprimieron y le sacaron la vista a cinco manifestantes ni siquiera han citado para decir si le hicieron por irresponsabilidad o por órdenes de alguien. Entonces, todo eso muestra una vez más que los trabajadores tenemos que organizarnos y es un planteo más de fondo que tiene que ver qué tipo de justicia se necesita y queremos, hoy por hoy como decían recién los que han jugado miles de millones de dólares ni siquiera pasan un día en la cárcel ni siquiera a mí por lo menos me hicieron cuando me detuvieron me hicieron 39 juegos de fichas dactilares para que vayan a las 24 provincias y a todos los países de limítrofes para ver si se encontraban alguna causa para empaplarme aún más y yo no sé si le hacen los mismos 39 juegos de fichas a los empresarios que se jugaron el dinero ni siquiera a los empresarios que se robaron todo y sentí con plata nuestra y con mucha complicidad de todo entonces ahí queda claro que hay una una justicia de corte clasista en el sentido que para los para los ricos y poderosos es otro tratamiento diferente al trabajador Daniel contanos contanos la extorsión que sufrías vos estando detenido para dar datos que datos te pedían cuando a mi me detienen lo primero que me dicen es que esto era por el tema del mortero del gordo mortero y me dice vos sabes muy bien entonces si vos si yo hablaba me quedaba libre una cosa así por una cuestión de ética y básicamente porque los trabajadores no nos vendemos no plantean nada entonces así me ponen avanzando incluso en las resoluciones que van poniendo que yo como soy del mismo partido de Sebastián Rombero tendría que saber dónde estaba y por lo tanto tendría que seguir estando preso cuando me ponen adentro del penal hacen correr la voz de que por Sebastián Romero hay un millón de pesos entonces de recompensa para quien podía dar datos sobre él y me ponen a mí y le dicen a todos que yo soy amigo del gordo mortero entonces como una tentación para que los internos quieran hacer algo conmigo pero bueno lo que hay es la diferencia entre nosotros y ellos es que adentro de los penales más allá de todo hay dignidad y nadie dijo voy a y me hicieron algo para tratar de conseguir averiguar el millón de pesos y esa situación se fue prolongando con los meses tuve 13 meses detenido y uno a uno me fueron negando la escarcelación más allá de que no tenían precedentes penales porque los 39 jueves de fichos que me hicieron volvieron sin ninguna denuncia ni siquiera una denuncia de un vecino por ruido molesto aún así me fueron negando las escarcelaciones hasta que la sala de casación uno en octubre dio que estuve mal detenido y ordenó que me liberen una vez que después de que hayan perdido las elecciones paso y eso fue un elemento que el pueblo no solamente con el 18 de diciembre sino con con los votos le dijo que elijo una forma de gobernar y bueno eso fue que logró que me liberen más allá de que yo también estuve haciendo una huelga de hambre para que se acelere un poco el tema del juicio o algo porque estaba detenido sin juicio como muchos de los internos en este país que está sin condena firme y están presos o sea en penales entonces esos fueron maniobras que utilizó el poder judicial y en consonancia con el poder político para ver si de alguna manera uno se lograba quebrar o y básicamente para dar un mensaje a los trabajadores bueno gracias a la solidaridad y el apoyo de todos no solamente puede salir de ahí sino también ayudar a que mucha gente se organice adentro de los penales porque la situación es grave pero también seguir peleando por todos los presos políticos que aún siguen estando en la Argentina bueno compañero te agradecemos la participación en el programa te felicitamos por tu lealtad con Sebastián por tu fuerza por tu aguante desde acá te damos todo nuestro apoyo y bueno te convocamos seguramente para una próxima entrevista lo mismo que a Sebastián ni bien tengamos acceso a poder hablar con él lo vamos a sacar al aire para que dé su testimonio muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias por el espacio y bueno y seguir peleando por todos los presos políticos como Milagro Sala y Zona Juala que está en Chile también hay que lograr que se vuelva libre en otro país muchas gracias gracias compañero gracias gracias